Por obra de arte, Verónica, a la cafón, apareció Paola Cristal, bella y espectacular. Dale un paneo, mi amor, de abajo para arriba. Mira eso, mira eso, mira ese cuerpo, mola, mira ese cuerpo. Eso es lo que se llama, mi amor. Ahí, ahí. A la mierda, Tirlina. Mi amor, y si no la tengo, me la doy, me la robo. Qué bueno que estés aquí porque así debatimos más el tema de las amenazas. De Jaylin. ¡Cómo! Las Pitu y yo queríamos hablar de eso ayer, pero dijimos, no, tenemos que hacerlo con las mujeres. Hay que hacerlo con las mujeres, porque las mujeres tienen otro punto de vista. Porque todas estas mujeres están paridas. Ajá. Y se va a hablar de una mujer embarazada. Y tenemos chiquitos. Correcto. Exacto. Jaylin se puso mala con Moisés Salsé porque dijo, aseguró, confirmó que estaba preñadita. ¿Cómo? De una fuente segura, mi vida. De una fuente segura. De una fuente segura siempre. Yo sé que yo vi a Moisés Dauardía lo diciéndole de todo a ella y que no iba a volver a hablar. Lo dijo con mucho respeto. Él estaba como temeroso. Yo creo que a él le metió miedo. Sí, él estaba como que tenía miedo de una demanda o de algo. Pero que Jaylin está expuesta a que nosotros digamos eso y más. Porque ella cuando no es que para con un pantalón desabrochado para que uno piense, es que está tirando pollo. Y el hecho de que uno diga en un programa de televisión, ay, Jaylin está embarazada. Exacto. O Jaylin se casó. Eso no, mi amor. No implica ni que para que te demande nadie. Pero lo que pasa es que la Moisés escucha rumores y se pone a decir, lo sé de fuente segura porque él está obsesionado con dar primis. Entonces, que coja primis ahí y que la primera demanda se apague. La primis fue para él. La primis fue para él. Es verdad. Aparte, mira, los dos, Moisés y Jaylin, están en la palestra pública. Todo el mundo puede hablar de ustedes. Y si tú metiste la pata, mi amor, pusiste tu boca, cállate la boca, deja que corra y cállate que la gente se olvida de eso. Resulta que antes de ayer, mi amor, nuestro amigo Jaimito el cartero, como le dicen popularmente a Jaimito el cartero, porque vive trayendo sobres. Él en el programa de Extremo Extremo dio la información de fuente segura que Jaimito está, mi amor, embarazada. Pues resulta que Jaimito, mi amor, dijo, espérate un momento. Se quitó los grilletes y escribió un mensaje. Yo pensé que era para nosotros porque utilizó la palabra circo por allá. Ah, porque significa que donde hay un payaso es el odio del circo. No, porque las figuras se acostumbran ahora a decir circo e insinuando que somos nosotros, mi amor. Le daré un consejo a los comunicadores. Si uno no ha confirmado algo, no lo confirman ustedes para que no se busquen un caso y ustedes no están preparados para lo demás. Al final y al cabo, lo van a tener que mantener. ¿Cuál es el show, el circo que tienen? Tienen que dejar eso, que si no me metieron, no busque la boca porque la tengo bien su... Ay, no, mira, mira, no me busques la boca, maldita. ¿Cómo es el apodo? Eh, Jaimito Arcartero. No me busques la boca, Jaimito Arcartero, porque la tengo bien sucia. Pero cuando se refiere a nuestro amigo y hermano Jaimito Arcartero, Moisés Arce, a que recibió la noticia de Fuentes Seguras, fue uno de los Omicron que le dijo la información. ¿Quién sabe? Ese pájaro para diciendo que le dijeron y cuando viene a verla analizando y deduciendo, mi amor. Exacto. Y también está mucha sensibilidad. O sea, si ella está casada o no. Lo raro no fuera que tuviera... Raro fuera que Anuel fuera el preñado. Exactamente. Si la preña es ella, le están diciendo cuál es el maldito problema. Ella es la del morbo. ¿Tú sabes por qué? Ayer salió un video de ella, esa foto que tú pusiste ahí, y se ve ella más llenita, más gordita y con un vestido estampado. ¿Qué tú quieres que uno piense? Que tú estás preñado porque es majado. Porque tú estás haciendo... Exactamente, es majando y no ajo que tal. Vamos a poner el video del huevero entonces, cuando da la información como buena y válida. Cuando tú hablas del huevero es de... De Jaime del cartero. De Jaime del cartero. Ah, el cartero del cartero, por favor. Decídanse, porque no sabemos cómo que lo vamos a decir. Porque puso un huevo de avestruña, por favor. Tira yo. 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 Tenemos unos rumores de embarazo. Pues yo pude confirmar lo siguiente. Está embarazada. Yo estoy mala. Pues Jaimito habla como que o es la proñía o es el ginecólogo. No es ningún loco. Es estudiado y es preparado. Yo creo que alguien sí le echó el cuento, pero ella está histérica porque le dieron la primicia. Le dieron la primicia adelante también. Y yo sí creo que puede ser verdad que ella está embarazada. Mira, como dije esta mañana en el programa número uno de Farandu, el espectáculo, el show del límite corporal, de siete a nueve de la mañana por Power, mi vida. Siempre lo he dicho. El entorno de Yailin, mi amor, ha sido siempre muy secreto. Qué dañino. No, no, no. En el caso, mi vida, la amiga de Yailin, que la come queso, la come queso, la Kika y la Torrentino, mi amor, son mujeres que no hablan de Yailin. No, la Torrentino no es la de Roche. Los Pokémon y el Omicron. Dime, espíritu. Pero siento, mi amor, que ese entorno de Yailin no es chivato. No es chivato, porque ellos hacen sus coros. ¿Y de dónde salió esa información? Mi amor, Jaimito. Va a bajar que Jaimito, entonces, pidiendo disculpas, insiste en que sí está preñado. Tíralo. Apenas unos minutos, Yailin acaba de enviar un mensaje que todo el mundo me está etiquetando y yo quiero dar aquí mi respuesta. Pues ayer yo confirmaba de que ella estaba embarazada, pues ella lanzó un mensaje que a todas luces es hacia mí. Le daré un consejo a los comunicadores. Si uno no ha confirmado algo, no lo confirmen ustedes para que no se busquen un caso. Al final, al cabo, no lo van a mantener. ¿Cuál es el show, el circo que tienen? No me busques la boca porque la tengo bien sucia. Usted es tan claro. Yailin, voy a iniciar. Te pido disculpas. Que si tú no has confirmado una noticia, ¿por qué confirmarla? Porque tú eres una figura pública. Entonces, controla a esa gente que está alrededor de ti, que anda diciendo cosas que no quieres que se sepa. Este que está aquí no volverá a hablar más de ti. Ya lo mucha. Controla a esa gente que está alrededor de ti. Él está denunciando una harta traición con todas las R mentiras. Mi vida, pero es lo mismo que yo diga. Voy a decir algo y uno de ustedes aquí lo dijo, mi amor. Uno de ustedes, entonces dime. Claro. Tú serías capaz de echarle un cuento a Moisés Arce de que esta, esta o esta, esta es preña. Sí, more. Sí. Y le doy prueba y todo. Y le digo, mira, el padre es este. Y tienes tantos meses. Y esta hora es que ella no va a ordenar bien. Pero la verdad es que tú nunca sabrás quién es el padre. Y ojo, tomando en cuenta que él, mi amor, dice que próximamente que se va a dar esa noticia, mi amor, ella tiene su marido. Ella está trabajando para salir preñada. Claro. Y aquí a un mes, dos meses, tres meses, si sale preñada, mi amor, no fuiste tu querida a la primicia. Y se casó. Ahora, si ella es sensible, ella es peor. Tú eres presentador de espectáculos. ¿Cómo que tú no vas a hablar de ella si ella es la noticia? ¿Y ese profesionalismo? Eso es mentira. Va a haber días que hay. Cuéntame, tenés un año y medio hablando de ella. Exactamente. Y solamente tú recibiendo dinero. No, es que ella te paga. No, te equivocaste. No, es ni la hermana. No, yo soy amigo de Kimberly, su hermana. Aunque Kimberly le pagó una sola vez fue porque yo... Pero si ya no le da dinero a su hermana. Pero Kimberly no tiene ni uno de que le den tanto. Claro. Y una vez le dio 100 dólares al pájaro. Cuando dimos la primicia de que Sandra Perrocal estaba preñada, ella quedó mala, afectada, porque obviamente fue alguien de la clínica cuando ella se puso mala en emergencia, que chivateó. Yo siempre he dicho en todos estos años, no me gusta confirmar embarazos porque después los meses se caen por las escaleras. Ahora, tú me vas a decir a mí. Pesan el jabón. Tú me vas a decir a mí. ¿Quién? ¿Quién es el padrino de la boda? Santiago Patrías. Tu jefe. Santiago. Tú me vas a decir a mí, mi amor, que Santiago no va a estar enterado de una noticia como esta, primero que cualquiera. Sí, está enterado. Entonces, mi vida. Y yo le pregunté. ¿Y qué te dijo él? La verdad. Que sí, que es verdad. Pero es que yo no soy como los contactos y César, sé que hablan. Yo soy una tumba. Pero tú tienes que decirlo aquí como primicia. ¡Claro! Pero tú eres fuerte. Después que te dieron besito, tú estás... Como tú tapas la información en la mamá por poner a Santiago a que dé la jodida primicia. ¡Coño, Alí! No, no, es por eso, porque ahora te dan besito, entonces ya tú no dices nada. ¡Coño! ¡Qué fuerte! ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Cómo? ¡Lealtad! ¡Ah, lealtad, qué digo! ¡Alealtad!